Hola a todos, quiero contarles que en este momento estoy en el aeropuerto Alfonso Unilla Aragón desde Cali y en este momento me dirijo hacia la ciudad de Bogotá y más adelante iré a Chile a ver a jugar a Colombia y a Brasil en la ciudad de Santiago de Chile con un frío impresionante, pero con toda la actitud y las ganas de ver a ganar a mi selección. Seguimos aquí desde Bogotá y me ha encontrado unos personajes muy particulares, a un jovencito que dice un marcador bastante alto, entonces vamos a saludarlo a ver qué nos dice. Hola, ¿cómo están? Hola, mi nombre es William, él es Juan Esteban, estamos apoyando a la selección desde el Tolima. ¿El marcador? ¡7-0! Vamos a ganar 7-0 contra Brasil. Sí, vamos a ganar. Vamos Colombia, arriba. Ya en estos momentos me encuentro en Bogotá, estamos en el aeropuerto y vamos camino a Santiago de Chile a acompañar a nuestra selección. Algunos desde Cali y otros desde otras ciudades de Colombia. Aquí nos encontramos con un compañero. Hola compañero, ¿cómo estás? Regálame tu nombre. Hola, mucho gusto, Blas Osorio, acompañando a la selección también. Blas, cuéntame, ¿cuánto crees que va a quedar el marcador? Va a ganar Colombia 2-1. ¿Qué llevas en tu maleta? ¿Qué llevas para Chile? Los goles. ¿Muchos goles? Los goles los llevamos aquí hoy. O sea que tú tienes mucha fe en la selección independientemente de que hayamos perdido. Por supuesto que sí, tenemos fe en que se van a hacer las correcciones necesarias para que Colombia encuentre su verdadero fútbol, el que lo ha caracterizado y con el que hizo un excelente papel en el Mundial. ¿Con quién vienes? Vengo con todo el grupo de la barra VIP y bueno, venimos a hacerle toda la fuerza a la selección Colombia y apoyar porque creo que merecen y necesitan nuestro apoyo para realmente sentir el calor de la patria. Mándale un saludo a todos los televidentes del Noticiero 90 Minutos. Bueno, un saludo a todos los televidentes del Noticiero 90 Minutos que así como nosotros vamos a apoyar a la selección, desde acá desde Colombia también toda la energía positiva porque sabemos que vamos a ganar y vamos a clasificar a la siguiente ronda de la copa. Gracias. Gracias. Gracias.